Fundación en Apple TV, bueno, no el aparato, como serie de televisión de Apple. El siglo XXI es hoy.com Hola, soy Félix, arroba el locutor co, y estoy muy contento de saber que Apple tiene el proyecto que encargó ya la adaptación de los libros Fundación, la historia de Fundación, la historia de Harry Zeldon. De Gaia, Dios, Gaia, ay, Fundación. Una serie de libros escritos por Isaac Asimov, el mejor autor de ciencia ficción de toda la historia del mundo mundial, y es, la verdad es que es mi libro preferido, mis libros preferidos, y por eso me entusiasma muchísimo, me alegra muchísimo que esté este proyecto andando y que Apple haya dado ya el paso de encargar, de contratar a dos personas para encargarse de la adaptación de los libros para la serie de televisión. ¿Sabes dónde estoy? A ver... Perdió alguien. Es un ejercicio de teatro, un ejercicio de acción y reacción en uno de los talleres de locución en el sitio donde yo estoy dando el taller de podcasting. Yo vengo a hablar de podcast y en la clase siguiente se trabaja algo de teatro, acción y reacción. Buenísimo para improvisar, para afinar los reflejos, buenísimo. Yo me divierto mucho en estos cursos y tanto que algunas de las clases las estoy compartiendo en Patreon, patreon.com barra locutor.com. Hay algunas que están abiertas para todo el público allí en Patreon y hay algunas, las mejores, estoy procurando que las mejores estén por supuesto privilegiadas para los Patreons. Así que si tú te das una pasada por Patreon, me das follow, seguramente encontrarás contenido muy bueno, muy apropiado para que me acompañes un rato mientras estamos aprendiendo de podcast y de locución, que es realmente lo que sé hacer en la vida, sé hacer podcast y sé de locución. Con eso me he ganado la vida durante todo, durante todos estos años que son, mejor no digo cuántos. Este podcast forma parte de la Liga.fm Pero volvamos a lo de fundación. Contrataron entonces a dos personas. Uno de esos es Josh Friedman. Friedman, ¿cómo se dice? Friedman. Josh Friedman. Que según Engadget es también responsable de películas como La Guerra de los Mundos, que a mí no me gustó mucho. Pero Terminator, de Sarah Connor Chronicles y Avatar 2. Pero en realidad me gusta mucho más la figura de David S. Goyer. Que sería el guionista de Batman Begins, The Dark Knight y de otras películas maravillosas como por ejemplo a Blade. También Blade es una gran película. Escrita por David S. Goyer. Y Constantine también está adentro. Él fue el creador de Constantine y de otras tantas películas. Por aquí tenía yo abierta la ficha de David S. Goyer en IMRB. Pero bueno, ya se me perdió. Ah, no, aquí lo tengo. A ver. Batman Begins, Dark City, The Dark Knight, Batman vs. Superman, Constantine, Flash. Ah, mira. Él fue el creador de la serie Da Vinci's Demons. Bueno, la serie Da Vinci's Demons. Así que ya ha trabajado en series. Ah, ¿y sabes en cuál trabajó? Pero hay una serie de él. Ah, también veo que estuvo en Call of Duty. Call of Duty, perdón. Ghost Rider 2. Y una serie que me encantó de él. Se llama Flash Forward. Buenísima. Flash Forward. Esa... Me encantaba esa serie. Lástima que la suspendieron. Pero espero que realmente el proyecto con fundación sea lo suficientemente exitoso como para que no cancelen la serie, para que hagan un gran trabajo. Y me encanta. Y soy tan fan de fundación que creo que será un motivo para mí para volverme a leer los tres libros. Y de una vez los cuentos. El de las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Todos los de Asimov. Sí, yo creo que para mí es mi escritor preferido. Realmente. Y, pues, caramba. Ahora, si tú quisieras, si a ti te gusta Asimov, comparte este episodio podcast, por favor, en las redes sociales. Etiquétame. Pon arroba locutor co y comparte el enlace a este episodio para que nos encontremos, para que conversemos un poco sobre Asimov. Y que estemos... Porque la verdad es que... Estoy como... No sé. La verdad, diría... Me atrevo a decir. Hasta la coronilla de la Guerra de las Galaxias. Entonces, yo sé, a ti te gusta. Ok, muy bien. Perfecto. Pero creo que la verdadera ciencia ficción es de Asimov. El verdadero maestro es Asimov. Espero que esta serie le haga honor realmente. Que sea un gran contenido. Y ya. Y eso es todo. Eso es todo lo que quería compartir contigo hoy. Este podcast forma parte de la Liga.fm Bueno, todo, 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 todo... No. Porque también comparto el sonido del ejercicio teatro de acción y reacción que estamos haciendo acá. En el escenario lo que se requiere es que esté equilibrado espacialmente para que el espectador pueda observar todo lo que sucede. Entonces, se aprende técnicamente a pararse, a pararse un actor sobre la escena. Lo que llaman la famosa presencia escénica se aprende técnicamente. Esa es la famosa presencia escénica. Y es aprender a hacerse visible para el espectador. Yo estoy hablando básicamente desde los de atrás. Para el trabajo de cámara es distinto porque ya... Es otro de los entrenadores. Es John. Él se encarga de teatro. Yo me encargo de podcast. Y así vamos pasándolo bien. Bueno, no te olvides. Date una pasada, por favor, por patreon.com barra locutor co y encontrarás mucho material. Dale, dame follow en Patreon y te enterarás de las nuevas publicaciones. Hay publicaciones abiertas para todo el mundo y hay algunas privilegiadas para los Patreons. Quizás te animes a apoyarme, a entrar a Patreon desde un dólar en adelante y desde cinco dólares en adelante tendrás el feed de suscripción al podcast, a los episodios podcast desde Patreon. Y sigo produciendo este contenido para todo el mundo, para todo el mundo. Disponible en el siglo XXI es hoy punto com y en laliga.fm Mi red de podcasters, mis amigos podcasters. El pueblo empieza a comportarse de otra manera. El hecho de que yo los esté observando tal como lo encontramos en el mundo de la onda. Trate de buscar su manera de caminar cotidiana. Gracias por escuchar. Hasta pronto. Chao. Cuéllgo.